Pícara Majestad Tagateada de 141, 184 y 018 Es una excelente montada de mucha acción Recomendada para continuarse en función Buena estructura, buen desarrollo, armónica y muy elegante Hija de Pícaro Faraón, padrillo funcional que combina a Renoval en Lindo Nene Su madre viene por el Martín Fierro Chimarrao que va al Comediante y al Gavilán Hija de Pícaro Faraón Hija de Pícaro Faraón